A cantar, tan cierto como yo le hablo en el cuello de ti, y viviré para encontrar que en el mundo me ha dado vida y luz, por eso cantaré y viviré para contar que tú me has dado vida y luz, por eso cantaré, y viviré para encontrar que en el mundo me ha dado vida y luz, por eso cantaré y viviré para encontrar que en el mundo me ha dado vida y luz, por eso cantaré A cantar, tan cierto como yo le hablo en el cuello de ti, y viviré para encontrar que en el mundo me ha dado vida y luz, por eso cantaré y viviré para contar que en el mundo me ha dado vida y luz, por eso cantaré y viviré para contar que en el mundo me ha dado vida y luz, por eso cantaré y la fuerza de tu cuerpo y la fuerza de tu cuerpo y la fuerza de tu cuerpo ¡Gracias!